Bueno, durante la última semana en el municipio de Urrao se dieron cuatro capturas, todas en flagrancia por diferentes delitos, dos de ellas se dieron por el porte de estupefacientes, los cuales eran menores de edad, uno de 15 y otro de 16 años, ambos fueron capturados en la entrada del municipio, o más específicamente por el sector del Coliseo, en donde en el momento de practicarles una requisa, portaban gran cantidad de estupefacientes, fuera de eso se dan dos capturas más, una por lesiones personales, el cual se logra la incautación de un arma blanca con la que agreden a un ciudadano aquí en el municipio, cerca aquí al parque principal durante el fin de semana, se da la captura y gracias a Dios la persona lesionada está fuera de peligro. Y una cuarta captura se viene dando en el barrio Buenos Aires, a un particular que en el momento de practicarle la requisa, se le encuentra un arma de fuego tipo revólver calibre 38, y es dejado a disposición de la fiscalía por el delito de porte y tráfico ilegal de armas de fuego. También es importante resaltar las actividades que se han hecho preventivamente, ya que se han impuesto cuatro comparendos durante esta semana en el parque, o alrededor del parque, por reñir en vía pública, es decir, la falta de tolerancia que se presenta entre los ciudadanos, conlleva que se presenten riñas entre los mismos.